Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado, llega el momento de... Bola provisional. La culpa es del indio, la culpa es del indio, la culpa es del indio, la culpa es del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos, bienvenidos a una nueva edición de Bola provisional, la primera de 2021, el primer podcast de Tengol que grabamos en este 2021 y con noticia, con noticia importante y oficial, sobre todo hay que decirlo, porque Callaway hoy, día 4 de enero de 2021, ha anunciado un acuerdo multianual de varios años de duración, no se especifican cuántos, con John Ram, convierte al jugador de barrica, a nuestro jugador de barrica, al número 2 del mundo, lo convierte en su buque insignia. David Durán, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás? Muy buenas, pues sí, un primer agabonazo, ¿no? Ahí para 2021, que es siempre muy interesante, porque ya sabemos todo lo que esto... Ahora abundaremos, ¿no, Alejandro? Sí. Pero ya sabemos todo lo que este tipo de noticias traen consigo, ¿no? Lógicamente hay un cambio en material, se presupone a priori un periodo de adaptación, que para algunos jugadores es nada, como nada y menos, ¿verdad? Sí, como que no ha pasado nada. Y que para otros, sin embargo, puede terminar siendo incluso un grave problema, ¿no? Hay casos, ¿no? Hay casos irrecientes, ¿no? Sí, hay uno muy llamativo, hay uno muy llamativo que yo creo que prácticamente todos tenemos en la cabeza, que fue el de Rory McIlroy, ¿no? Cuando cambió a Nike, cuando firmó el contrato con Nike, estuvo mucho tiempo pasándolo bastante mal, con el nuevo material hasta que consiguió adaptarse a él. Exactamente, sí, sí. Yo recuerdo, aunque no tiene nada que ver con esto o no exactamente... Por no hablar de Justin Rose, ¿eh? Perdona, David. Justin Rose, por ejemplo, ese es al que me refería yo como uno de los más recientes. Es el más reciente, sí, tienes razón. No es que haya sido gravísimo el bajón de Justin Rose, ni creo que se le pueda achacar solo el material, la verdad. Pero bueno, sí, ahí está, coincide, hay coincidencia más o menos de fechas, ¿no? Yo recuerdo uno muy interesante, aunque no es exactamente el caso, ¿no? Que fue el de Harrington, Padre Harrington. Sí, sí, sí. Pero en este caso, más que por haber firmado con otra marca fue, ¿te acuerdas? Cuando se puso un nuevo reglamento sobre las estrías. Ah, sí, correcto. Cuando se cambió las estrías, que en lugar de triangulares, en lugar de cuadradas pasaban a ser triangulares, ¿no? Creo que era exactamente el cambio que se hizo en las estrellas, sí. Exactamente. Bueno, pues ahí, con ese cambio de material, Harrington lo pasó fatal, fatal, fatal. Y de hecho, nunca volvió a recuperar. Es verdad que luego, digamos que ya se hizo un poco a los nuevos huetches y demás, pero nunca recuperó exactamente el nivel que tenía, ¿no? Es curioso, ¿no? Sí, totalmente. Es curioso y bueno, y es una realidad ahí que está palpable. Bueno, si te parece, David, damos los datos fundamentales de la noticia para situar a todo el mundo. Yo creo que hasta ahora el que esté escuchando este podcast más o menos ya está enterado. Pero bueno, por situarles, John Rahm ha firmado con Callaway, es decir, ha acabado ya su contrato con Tyler May. Concluía precisamente a finales de 2020. No ha renovado con Tyler May, a pesar de que realmente la relación entre los dos ha sido más que buena. Pero hay que recordar que, primero, Tyler May tiene a muchos jugadores, ¿eh? A muchos y a jugadores muy potentes. Tiene a Dustin Johnson, a Rory McIlroy, a Tiger Woods, bueno, muchísimos, ¿no? De los mejores, una buena parte de los mejores del mundo. Acaba ese contrato, como suele ocurrir cuando acaba el contrato con grandes jugadores, pues muchas marcas se lanzan a la conquista de ese nuevo gran jugador. Y Callaway, pues, se puso sobre la mesa de John Rahm desde hace ya varios meses, pues, una oferta absolutamente irrechazable, habría que calificarla. Una grandísima oferta por convertir, no solo por firmar a John Rahm, sino por convertirlo en su buque insignia, como decíamos en la presentación, en su jugador más importante. Prácticamente, prácticamente, podríamos decir que está a la altura de Phil Mickelson, teniendo en cuenta que Phil Mickelson es otra cosa, ¿no? Es algo más, es un embajador casi de la marca de Callaway, en este caso. Sí, es, digámoslo por inventarnos una terminología, es una leyenda, ¿no? Es como leyenda ya. O sea, es alguien que va a permanecer en esa marca toda su vida, ¿no? Sí. Pues, no sé, pues como Michael Jordan con Nike, ¿no? O sea... Sí, exacto. O Tiger, ¿no? Seguramente Tiger Woods con Nike, lo mismo. Va a estar toda su vida con Nike. Va a ser muy raro que no siga con esa marca, ¿no? Exactamente. Y luego, el otro gran buque insignia, digámoslo así, otro gran exponente de Shoffley, ¿no? A día de hoy. Shoffley, efectivamente, sí. Pero tampoco hay que ser un lince, ¿no? Para darse cuenta que John Rahm está un... Sí, David, se ha cortado ahí un segundo la comunicación, pero estabas hablando de Shoffley, ¿no? Que es el otro gran jugador, o el gran jugador en activo, digamos, del top 20 mundial que está con Callaway, ¿no? Exactamente, ¿no? Y hay que... No, decíamos que tampoco hay que ser un lince para darse cuenta de que Shoffley está un escalón por debajo de John Rahm, ¿no? A todos los niveles, ¿no? A todos los niveles. A todos los niveles, sí, sí. Carisma. Carisma, también. Pero, y aquí entra otro de los objetivos que perseguía Callaway, que es que también toma a John Rahm un poco como megabuque insignia en el mercado europeo, ¿sabes? O circuito europeo, llamado como quiera, ¿no? A este lado del Atlántico, ¿no? Y esto es así, ¿no? Ahí sí que no hay competencia posible con John ahora mismo en esa marca, ¿no? Ha firmado al campeón de 2019 de la Race 2, sin ir más lejos, ¿no? Y alguien que está llamado a ser uno de los líderes de los futuros equipos de Europa en la Ryder Cup. En Europa, jugadores importantes que tiene. Hombre, tiene jugadores importantes Callaway, eso lo faltaba. Tiene, por supuesto, a Enrique Stenson, con el que también lleva mucho tiempo trabajando. Tiene a Molinari, que también... Molinari, precisamente, diríamos que fue el primer intento, ¿no? De Callaway por coger un jugador muy importante en Europa porque lo firma, pues, prácticamente después de la Ryder Cup de 2018 en París y se convierte en su fichaje estrella, ¿eh? Por supuesto, de ese año. Lo que ocurre es que ha sido tan malo el 2019, a partir del Masters de Augusta, pues que se ha apagado un poco, ¿no? La estrella de Molinari, aunque no tenemos ninguna duda de que va a volver a brillar y muy pronto, ¿no? Pero necesitaba otro impulso, ¿no? Callaway y claramente, pues, ha sido la figura de John Ram. Ya decimos, ¿eh? Un contrato durante varios años, probablemente cinco años, aunque eso todavía, ese dato todavía no es oficial y convirtiendo, pues eso, y situando a John, pues, en el gran embajador de la marca junto con Mickelson. Esa es la realidad. Hay que decir, David, en el sentido de lo que estamos hablando, ¿no? De jugadores que tienen Callaway ahora mismo, que es una marca, digamos, popular ahora mismo entre los jugadores españoles, ¿no? Aparte de John Ram, pues, también la lleva Jorge Campillo, la lleva Nacho Elvira, por supuesto, Álvaro Quirós. Pablo Larrazábal. Pablo Larrazábal, por supuesto, y Álvaro Quirós, ¿no? Que es otro de los fieles de Callaway, pues, prácticamente desde sus principios, desde sus inicios como jugador, ¿no? También... Bueno, de hecho, Álvaro Quirós en su día era, precisamente, uno de los buques sin cine, también, de Callaway, en el mundo, ¿eh? Sí, sí, exacto. Álvaro es de los que se iban allí a Estados Unidos todos los años. A California, sí. A California, pues, a la pertinente sesión de fotos, vídeos, para grabar, pues, el clásico anuncio y demás, ¿no? Porque hay que pensar que Álvaro, eso, llegó a ser un top 20 mundial, top 25, y, bueno, y era, pues, uno de los tres mayores pegadores del mundo y, lógicamente, Callaway quería exprimir, ¿no?, esa situación. Aparte del carisma, ¿no?, de Álvaro, ¿no? O sea, yo creo que fue en su día un fichaje muy sonado. Y luego, Pablo Larrozabal lleva también bastantes años. Sí. Y luego, habría que explicar una cosa, Alejandro, que creo que le puede interesar mucho a nuestros oyentes, ¿no? Callaway, obviamente, trabaja como cualquier otra gran marca, de una manera... A ver, ¿cómo lo explico? A ver, lógicamente, cuando tú fichas a John Ramos o a quien sea, ¿no?, a Nacho Elvira o a Pablo Larrozabal, estás vendiendo un pack, ¿no?, que es todo el material, ¿no? Pero, o sea, todos los palos, las maneras, los drivers, los hierros, tal, pero hay que... que estás un poco, quizá, lo que no tiene todo el mundo tan claro, y es que la gran batalla, ¿no?, la gran batalla de Callaway en los últimos cinco años, diríamos, menos, quizá hasta menos, fíjate, es el tema de la bola, ¿no? Exacto. Es el mercado que quiere conquistar, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Exactamente. O sea, por supuesto que John Ramos te va a vender drivers, ¿no?, o maderas y hierros, ¿no?, igual que Enrique Stenson, Larrozabal, Quirós, Sofeli y todos los que estén, ¿no? Pero realmente donde ellos quieren dar la gran, 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 gran batalla y por lo que también está haciendo este esfuerzo, ¿no?, de fichar a jugadores y demás, es por la bola, ¿no? Es donde... porque al final, si lo pensamos bien, el gran mercado del material de bolas está en la bola, o sea, se venden millones de bolas al día. Claro, claro. Y se pierden incluso, y se pierden millones de bolas al día en todo el mundo. Claro, por eso se venden automáticamente millones de bolas al día, ¿no? Exacto. Y ese es el gran mercado que, bueno, pues como bien sabemos, hasta antes ayer era prácticamente... estaba copado por Titles y luego Taylor Mace pues también ha dado también ahí batalla, intentando llevarse una parte importante del pastel y ahora Calaway quiere arrasar ahí, ¿no? Ha hecho grandes esfuerzos en los últimos años y además las condiciones, vamos a decirlo así, son leoninas para los jugadores en el sentido de utilizar la bola. Poca broma ahí. Calaway está gastando más mucho dinero en desarrollar bolas que verdaderamente satisfagan a sus profesionales y, bueno, y a usted y a mí, ¿no?, al amateur, ¿no? Eso es una consecuencia directa, claro. En cuanto empiecen a llegar los resultados de los profesionales, van a empezar la gente a comprar bolas Calaway, que ya se venden muchas, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Lo que ocurre es que, claro, para competir con Titles no es fácil. Es que estamos hablando del gigante de las bolas, ¿no? Titles durante muchos años. Entonces... Exacto. Y Tyler Mace, ¿no? Tyler Mace ya le recortó un poquito a Titles y ahora Calaway quiere convertirse verdaderamente en la competencia de todos, ¿no? En llevarse esa parte de la tarta que ha sido exclusiva de Titles durante tanto tiempo, ¿no? Hay que decir a ese hilo, David, perdona, que, como tú lo estabas comentando precisamente ahora mismo, ¿no?, que está haciendo un gran esfuerzo, una inversión brutal, ¿no?, de dinero por mejorar su bola, que, de hecho, fichó el año pasado, a principios del año pasado, al ingeniero jefe de Tyler Mace, que se encargó de diseñar la Tyler Mace TP5, que es, pues, la bola que han utilizado, pues, precisamente John Ram, que ha utilizado Dustin Johnson, Rory McIlroy, así que, bueno, esa es la intención, es exactamente lo que tú decías, ¿no? Exactamente, exactamente, ¿no? Y ahí, bueno, es un tema muy interesante, ¿no?, y que da para mucho, ¿por qué? Porque en los últimos años, cualquiera que haya estado un poquito al tanto de la información, ¿no?, de este tipo de información en el mundo del golf, pues sabe que ha habido ciertas polémicas, tiras y afrojas con la bola Calaway, ¿no? Mucho, mucho. Por ejemplo, hay que pensar en Sergio García, ¿no? Sergio García firmó con Calaway, también dentro de todo esto que estamos hablando, pues Sergio fue un gran fichaje de Calaway antes de ayer, como quien dice, ¿no? Porque Sergio… En 2018, en 2018. Final de 2018, ¿no? Sí, principio, principio, principio de 2018, porque fue justo después de ganar el Masters, el Masters lo ganó en 2017, en principio de 2018, sí, sí. Exactamente, él empieza en enero de 2018 con Calaway, y, bueno, pues Sergio, pues, a la larga acabó teniendo bastante… cogiendo bastantes confianzas a bola, ¿no? Sí. Ahí es un tema realmente, ¿verdad? Alejandro, apasionante, ¿no? Sí, porque con los palos estaba encantado, no ponía ninguna pega, le gustaba mucho el drive, de hecho, de Calaway a Sergio García, pero no terminó de hacerse a la bola, no le iba a su juego, le desconcertaba. La palabra era a Sergio García, concretamente, la bola de Calaway, aquella, la de 2018, le desconcertaba. O sea, no… le generaba mucha desconfianza porque había golpes que él no entendía, por qué la bola le hacía ese tipo de cosas, o ese efecto, o por qué le salía tan a la derecha, tan a la izquierda, o de repente se le quedaba muy corto, y él lo achacó directamente a la bola, ¿no? Que no tenía, no sentía ese feeling, y a partir de ahí rompió con Calaway. Bueno, resumiendo mucho, o para entendernos todos bien, un poco lo que Sergio venía a explicar era que no es que fallara más golpes con esa bola, sino que cuando fallaba un golpe, él con otro tipo de bolas, o con otro material que él había utilizado, enseguida, bueno, pues con esta capacidad que tienen, sobre todo los profesionales, de… Bueno, de… De analizar, ¿no? De analizar lo que le ha pasado, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que hacen los médicos cuando te… Diagnosticar. Me cago en la mano, ¿cómo empezamos 2021? Bueno, esta capacidad que tienen los profesionales de autodiagnosticarse, ¿no? Sí. Es decir, él sentía que con otro tipo de material, no es que fallara más o menos, sino que cuando fallaba, entendía qué es lo que había pasado. Exacto. O sea, cómo había entrado, cómo había sido ese swing, cómo había entrado, qué ángulos había sido… Qué había ocurrido. Y que, sin embargo, que con la bola Calaway no es que fallara más, sino que no conseguía autodiagnosticarse de esa manera. No entendía los errores, no los entendía. Exactamente, según con las sensaciones que había tenido siempre. A ver, cuando yo sentía que había metido las manos o que había, en fin, cometido cualquier error de precisión, pues la bola salía así y punto. Y con la Calaway no tenía esa sensación. Pero, en fin, no dejan de ser un mundo también subjetivo y de sensaciones. Claro. Porque, además, con la bola Calaway, lo hemos comprobado también con muchos jugadores, ¿no? Y es que, por ejemplo, a ver si estás de acuerdo conmigo, Alejandro. Tengo la sensación, con todos estos jugadores, por ejemplo, los españoles que han ido llegando al mundo Calaway y a la bola Calaway en los últimos años. Al hablar con ellos, a ver si tú tienes la misma percepción, de entrada no tenían ningún problema. Es más, a todos les gustaba bastante, por no decir mucho. Y luego, sin embargo, venían los líos. Ya han entrado en faena la temporada, pues como que no terminaban de verlo, que si tal, que si cual. Entonces, ya realmente uno no sabe muy bien a qué carta quedarse, ¿no? Claro. Pero, también, esto no es ninguna crítica a los profesionales, al revés, ¿no? O sea, yo creo, precisamente por fiarme mucho de ellos, yo creo que hay que prestarle atención. Y por eso mismo también me parece un tema muy interesante, ¿no? ¿Por qué o de qué manera ocurren todas estas cosas, no? Yo, sinceramente, creo que Jon Ram pertenece... Hemos establecido dos grupos de profesionales cuando cambian de material, más o menos, ¿no? Por dividir, por hacer una línea fácil. Los que se adaptan con cierta naturalidad y normalidad y los que no. Creo que Jon, sinceramente, estoy convencido de que pertenece al primer grupo, ¿no? A los que no tienen demasiados problemas, ¿no? Y, bueno, de hecho... Es la pinta que tiene, desde luego. Y la gran demostración, David, es que todos los años Jon no ha tenido ningún problema en poner en juego, desde el primer torneo, el nuevo material de Tyler May. No es el típico jugador que se ha tirado tres años jugando al mismo driver, por ejemplo. No, todos los años, el que había que jugar, el que debutaba, aparte de que fuera un favor o una exigencia de la marca, él no tenía ningún problema en jugarlo y lo jugaba exactamente igual de bien que el año anterior. No tenía grandes problemas. Y en su paso de mega amateur, ¿no? Número uno del mundo, a profesional, también tuvo que cambiar todo el material, ¿no? Sí. Y no hubo absolutamente ningún problema. No solo no lo hubo, sino que incluso mejoró sus prestaciones. O sea, que es que realmente no van por ahí los tiros con Jon, parece, de momento, ¿no? Sí, no parece que sea muy maniático en ese sentido, ¿no? Y que se adapta pronto y después hay que decir que lleva mucho tiempo trabajando con el material de Callaway y que, como tú comentabas también antes, ahora mismo las marcas hacen un trabajo absolutamente milimétrico para copiar directamente los mismos palos que estaba utilizando Jon con Tyler May. O sea, prácticamente se puede decir que son casi un calco, ¿no? Habrá alguna diferencia, pero obviamente la varilla es la misma y después el peso del palo es el mismo. O sea, todo está, cuidado, pues... Sí, al final es línea Callaway, material Callaway, pero obviamente todo aquello que se puede replicar, se replica. Que es a lo que tú te refieres sobre todo, ¿no? Sí, que son a medida, ¿no? Sí, y todos los ángulos del palo, que ya sabemos que varían de un jugador a otro, ¿no? O sea, eso, ¿no? Pues cómo se calza el hierro a la varilla, etcétera, ¿no? Sí, lo que más cambia realmente es estético. Es un cambio más estético real que de otro tipo. Lo que ocurre es que a veces esos cambios estéticos en un deporte tan fino, tan fino en en el que el movimiento es tan de precisión como es el golf y que simplemente un milímetro arriba, un milímetro abajo, pues te cambia, ¿no? O un gramo arriba, un gramo abajo, te puede cambiar la línea del swing, la velocidad de swing o el movimiento al que tú estás acostumbrado a hacer. Los cambios se perciben de una manera tan brutal en un deporte de tantas sensaciones que es que hay que precisar mucho, hay que ser muy milimétrico. Hay que crear muy fino, sí. Y luego está eso, la capacidad del propio jugador para adaptarse, sencillamente, adaptarse a esas sensaciones en más o menos tiempo. No tiene mucho más misterio, ¿no? Pero para algunos puede ser un auténtico rompecabezas, ¿no? Como también se ha visto, ¿no? Claro. Últimamente cada vez yo creo que ocurre menos, ¿no? Y no sé, yo insisto, yo creo que además podemos ir avanzando algunas cosillas también, Alejandro, de lo que John está pensando y todo lo que está pasando por la cabeza de John, que por cierto en dos días está compitiendo ya con el nuevo material. O sea que no vamos a tardar mucho, ¿no? Sí, el jueves arranca en Hawái el Century Tournament of Champions y ahí lo vamos a ver ya en la primera vuelta. Bueno, podemos comentar, si te parece, David, al hilo de lo que dices que ha sido el propio John el que ha desvelado en el comunicado oficial que ha hecho hoy Callaway, hoy 4 de enero, insisto, que es cuando se ha hecho oficial la noticia, ha sido el propio John el que ha dicho que la primera vuelta de golf que ha jugado con la configuración definitiva de los palos Callaway, es decir, no la primera que le dieron unos palos Callaway y se puso a jugar, sino pues los estuvo probando, estuvo viendo cómo le salía la bola, le estuvo diciendo a los ingenieros de Callaway, pues mira, por aquí me gusta a mí más, por aquí me gusta menos, lo quiere un poquito más abierto, lo quiere un poquito más cerrado, en fin, todo ese tipo que estamos hablando, ¿no? Ese traje a medida que las marcas le acaban haciendo a todos los profesionales, bueno, pues cuando John ya sentía que lo que tenía en la bolsa era su traje a medida, la primera vuelta que jugó hizo 59 golpes en el TPC Silverleaf, en el recorrido donde juega habitualmente John en Scottsdale, su campo de entrenamiento, de hecho es la vuelta más baja, dice él que ha jugado en Silverleaf, en su debut con el jugador. Sí, y además que no, y aparte que, o sea, por supuesto que no ponemos en duda lo que dice John, pero que es que además me daría igual si es la primera, la segunda o la séptima, hacerse un 51 ella como si es la decimos séptima, ¿sabes? Pues tampoco me parecería muy mal, ¿no? Sí, no, aparte, bueno, obviamente en las próximas horas, también en TENGOLF y vamos a ir dando a nuestros lectores y suscriptores algunos datos más. Suculentas, suculentos datos y hasta opiniones del propio John, ¿no? Sí, sí, sí. Y en este sentido, lo que sí podemos avanzar, Alejandro, creo yo, es que está muy tranquilo John, que es lo importante, ¿no? Exacto. O sea, no hay rasgo alguno de inquietud o incertidumbre, sino que vamos a empezar a jugar y no tiene el metido ahora mismo en la cabeza que pueda ser eso un problema, ¿no? No, en absoluto, en absoluto, sí, sí, exactamente como estás diciendo. Y yo, fíjate, iría casi un paso más allá. Más que tranquilo, está contento, o sea, está satisfecho con lo que se ha encontrado. Claro, siempre quieras que no, pues los cambios son cambios. John nunca ha sido especialmente maniático, como decías, para el tema de los palos, pero bueno, siempre hay que hacerse. Y él al revés, o sea, más que incertidumbre, lo que le ha generado es confianza el nuevo material y desde el principio se ha notado muy a gusto. ¿Tenía alguna duda más con las maderas y con el drive al principio, en las primeras semanas? Porque también son los palos a los que más hay que hacerse, ¿no? Los hierros son prácticamente todos iguales y en las maderas y en los drives sí es donde las marcas quizás varían un poquito más, ¿no? La cabeza de los drives, los tamaños, el aspecto visual, ¿no? Y ahí él decía que igual eso necesitaba alguna semanita más para adaptarse, pero que en cualquier caso, la mejor seña y la mejor demostración de lo tranquilo que está John, David, como tú decías, es que Callaway desde el principio le dijo a John, tú tranquilo, como si necesitas un año de estar jugando en competición todavía los palos de Tyler May, y si te encuentras más a gusto con los antiguos, puedes jugar los antiguos, que ya habrá tiempo de poner los Callaway, no hace falta que los pongas ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto torneo. Y John ha decidido que no, que no, que desde el primer torneo en Hawái va a jugar ya con todos los palos de Callaway y con la bola Callaway. Exactamente, y esto va en la línea de lo que estábamos comentando hace unos minutos, ¿no? Que los palos sí, ahí te manganchan, pero con la bola no. La bola es el primer día y hasta en la calle de prácticas, en el rincón más escondido del mundo, me usas la Callaway. Es una manera de hablar, ¿entenderte? Sí, es así, ¿no? Ahí es donde quiere presentar batalla, ¿no? Y ahí es donde están gastándose mucho dinero y haciendo un gran esfuerzo en presentarle a los personajes es una bola, pues, que sea, bueno, que les entre a todos, ¿no? Por los ojos, por las sensaciones y por todo el lado. Así que... Y ahí John, y ahí John David ha dicho precisamente que está especialmente sorprendido por el rendimiento de la bola. Eso es lo que, en la única frase que se ha sabido de momento, de manera oficial de John, que es la que se ha publicado en el anuncio del acuerdo, pues eso, decía que estaba muy contento con todo el material, con los palos y tal, y que estaba especialmente satisfecho y sorprendido por el rendimiento de la bola, la Callaway Chrome X. Es la que va a jugar. Y, bueno, o sea, que vamos a ver, vamos a ver. Ahí hay expectación, ¿no? También por ver cuál es el rendimiento esta semana. Desde luego es un campo... Es un punto más de interés, ¿no? Es otro adiciente más esta semana, ¿no? Para ver, bueno, cómo le va John, ¿no? Con todo este nuevo material. Y también va a ir vestidito, de otra manera. Exacto, exacto. Que eso todavía no lo hemos dicho. Si te parece, cerramos el capítulo de Callaway con una pequeña historia. Tampoco tiene mucha importancia. Y además, seguro que más de un oyente la tiene... Esta historia se la imagina, ¿no? Pero hay que decir que, obviamente, no es la primera vez que Callaway ha ido a por John Ram. Puso toda la carne en el asador, o casi toda, vamos a decir casi toda, porque al final que la puso toda, obviamente, fue Tyler May que se llevó a John Ram a su equipo. Pero cuando John se pasa profesional, fue una gran batalla entre Tyler May y Callaway por fichar al jugador de barrica. Hay que decir, además, que ahí jugó un papel esencial, muy importante. Phil Mickelson, que trató de... Fue el primero que le dijo a Callaway, oye, que no se se escape este chaval. Que mi hermano lo conoce muy bien. Yo ya he perdido con él jugando match play, siendo amateur. Este tío va a ser top 10 mundial. A poco que nos descuidemos. Podemos ficharlo. Lo intentaron, pero finalmente fue mejor la oferta de Tyler May. Convenció más la oferta de Tyler May a John Ram. Y por eso ha estado estos cinco primeros años de profesional con Tyler May. Pero hay que decir que es una aspiración antigua de Callaway, ¿no? Un sueño que llevaba ya varios años en la cabeza y que ahora, finalmente, lo ha podido llevar a cabo en este año 2021, ¿no? Y como decías, hay también cambio de ropa, de ropaje, ¿no? En John Ram. Deja Adidas, que también había sido su marca desde que se pasó a profesional, y ha fichado por una, vamos a ponerlo entre comillas, pero vamos a decirlo, desconocida. Travis Matthew. Desconocida porque de momento no había irrumpido con mucha fuerza en el mercado del golf, pero se está metiendo, se está metiendo poco a poco. Y este fichaje... Es filial, ¿no? Es filial de Callaway. Digamos que es como esa filial que Callaway ha absorbido, absorbió en su día para tener precisamente esa línea también de ropa, ¿no? Exacto. Y, bueno, la llevan algunos jugadores a ver, para que la gente se sitúe un poco. ¿Quién la lleva? Patrick Carly, ¿no? Sí, Patrick Carly, Keegan Bradley. Son los dos jugadores más notables, digamos, del PGA Tour que llevan esta marca. Y que no son la alegría de la huerta, precisamente. Sí, es curioso, es curioso, sí, sí, sí. Eso no tiene nada que ver con los polos que visten, ¿no? Entiendo yo, pero hay que ver el ojito que tiene Travis, ¿eh? El amigo Travis. Porque no sonríen ni en los anuncios, creo yo, ¿eh? Sí. Travis y Keegan Bradley. Cierto, cierto. Especialmente Canlay, ¿no? Es un tío súper... Son dos jugadores muy sobrios, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y Adriano Taegui también las lleva. También lleva a Travis Matthew desde el año pasado en España. Es uno de los primeros jugadores del circuito europeo que empezó a llevar esta marca. Y, obviamente, John ahora se convierte en la gran referencia. Tienen varios jugadores del web.com. En definitiva, es una marca que poco a poco se está abriendo hueco. Y, como decías, David, es la marca que quiere abanderar Calaway desde el punto de vista de la ropa. Aunque Calaway también tiene su propia línea de ropa. Hay que decirlo, ¿eh? O sea, por ejemplo, Pablo Garrazabal viste Calaway. O Enric Stenson, ¿no? Bueno, Enric Stenson no. Enric Stenson viste Hugo Boss. Pero hay muchos jugadores que visten con Calaway. Pero eso se está haciendo también fuerte con esta otra marca que realmente... Yo te voy a ser sincero. A mí, a bote pronto, no me ha enamorado la ropa de Travis Matthew. Lo que he visto, lo que he podido ver en fotos y tal, no son... Sí, no es muy llamativa, ¿no? Es más bien sobria, ¿no? Exacto, exacto. Muy seria. Sí, sí, sobria, seria. Feita. Feita, áspera. Sí, sí, es la realidad, pero bueno. Pero mira, también tengo curiosidad por ver a John, ¿no? Porque probablemente haya una nueva línea, ¿no? Para 2021 y lógicamente John la va a enseñar esta semana, ¿no? En Hawái, ¿no? Eso es. Si no va a enseñar, ¿quién la va a enseñar, ¿no? Así que otro aliciente más, ¿no? Este más anecdótico o más puramente estético, pero que tiene también su gracia, ¿no? Sí. Al fin y al cabo es como lo vamos a ver vestido cada semana, ¿no? Que esté en competición, ¿no? Tiene su gracia. Sí, el logo es una M que no se le va a ver a John porque el logo que luce John por la parte delantera de su polo es el de Blue Yonder, uno de sus patrocinadores más importantes que también lo tiene desde el año pasado. Y así como Topgolf, que ese también se une, ¿eh? Es otro patrocinador que se une este año. Topgolf, para quien no lo sepa, pues es, a ver, ¿cómo lo podríamos decir? Es la gran empresa norteamericana de entretenimiento de golf, por decirlo de alguna manera. Son los creadores de los parques de atracciones de golf en Estados Unidos. Es decir, lo que montan son unas canchas espectaculares que normalmente se utilizan para jugar de noche con unos... son canchas de prácticas en las que la gente, pues, saca su cubo de bolas y tira contra unos objetivos, pues, que están marcados, iluminados, que se están poniendo muy de moda. Ya han llegado a Europa, a varios sitios, en Dubái y en Abu Dhabi también se han instalado y seguramente lo veremos en España en breve porque están teniendo mucho, mucho éxito en Estados Unidos. Sí, al final el concepto es el de, ya que tienes que ir a entrenar y que a veces no os gusta tanto, pues haz de tu entrenamiento de golf un divertimento, ¿no? Exacto. Un poco ese es el concepto, aparte del puro divertimento, eso. Sí, de ir a tomar unas copas y dar unas bolas. Exactamente. Está montado para eso, está montado para eso, o sea, ir a cenar y mientras estás pegando bolas y jugándote con los amigos la siguiente cerveza, ¿no? Es eso, es un parque de atracciones de golf, pues, bastante espectacular y, bueno, y están teniendo mucho éxito y John, pues, lo va a llevar también en el polo. Así que muchos alicientes, David, para este primer torneo que, como decimos, empieza en Hawái y en el, ya se puede decir, mítico casi, el Plantation Course de Campa Luba. Hombre, sí, sí, al fin y al cabo se estrenó el siglo pasado, ¿no? Que queda muy bonito decirlo siempre. Exacto. Pero es verdad, ¿no? Lleva, en 1999 es cuando se estrena como escenario o sede de este torneo de campeones, ¿no? Del Sentry, lo que hoy se llama Sentry Tournament of Champions, ¿no? Que antes tuvo otros nombres. Bueno, pues, este campo, el Plantation, de Capalúa, pues, esos se estrenaron en 1999. Campo peculiar, como todos sabemos, ¿no? Par 73, que no es algo muy al uso, ¿no? Y, bueno, yo creo que lo conocemos todos un poco, ¿no? El año que sopla el viento, pues, las pasan un poco más... Exacto. Van más apretadillos y, si no es así, normalmente los resultados son muy... Menos 25, menos 20, menos 25. Fácil, ¿no? En torno a, exactamente, en torno a, ¿no? Y, bueno, a ver, ya que hablábamos alicientes, todo lo que hemos estado hablando, que si Callaway, el estrenador de John y tal, todos se quedan en pernetas, ¿no? O en pañales. Qué bonito lo de pernetas, ¿eh? Pernetas, ha sido maravilloso. Me lo apunto. Para el nombre de una sección. En pernetas. Digo, que todo se queda pequeño frente a los verdaderos alicientes, ¿no? Y las ganas que tenemos todos, ¿no? Claro. Y el pedazo de torneo, ¿no? Que, como muy bien escribías tú estos días en Tengolf, Alejandro, pues es el mejor centri-tournament de la historia, seguramente. Desde que existe el ranking mundial. Desde que existe el ranking mundial, seguro. Igual, si nos vamos ya a la época de Nicklaus, cuando jugaba Nicklaus, Tom Watson, Severiano, que también lo ha jugado, bueno, pues puede ser. Puede ser que por ahí, por ahí estuvieran parejos, ¿no? Sí, por ahí, por ahí, ya te digo yo que sería hasta mejor, ¿no? Sí, sí. El torneito en cuestión. Bueno, hay que pensar que este torneo tiene ya una solera, ¿eh? Que se empezó a jugar en el 53. Sí, 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 sí. O sea, ha cumplido ya largo, 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 largo el medio siglo de vida. Bueno, que es que va para el siglo, ¿no? Y, bueno, que es un torneazo, ¿no? Lo que se nos viene encima con todos los alicientes. Yo también he apostado ya claramente por la victoria de Dastignoso. Sí, te lo hemos leído y no es para menos, ¿eh? Con los datos que arroja este muchacho, ¿no, David? Sí, cuéntanoslo. Bueno, sí, más o menos, ¿no? A bola pluma. Sí. Hay que pensar, sobre todo a mí me gusta ver de dónde viene Dastin Johnson. Aunque es verdad que hace 53, 54 días, hoy, que se fundó la chaqueta verde y es mucho tiempo, ¿no? Pues igual que John, ¿no? Sin competir y ahí siempre te queda un poco la duda. ¿Cómo va a volver de engrasado cada cual, no? Pero es de dónde viene Dastin Johnson y un poco metiéndonos en la cabeza de este jugador. Yo creo que sí él siente que ha llegado el momento de, ¿cómo decirlo? De realmente instaurar la dinastía Johnson, ¿no? Exacto. Él ha sido un gran número uno, lo ha sido muchas semanas ya. Todos sabemos que es un número uno potente, consistente, sólido, pero todavía le falta ese paso, ¿no? Ese, bueno, dinástico, digamos, por hablando un poco así en plan literario, ¿no? De decir, aquí estoy yo y de aquí no me va a bajar nadie, ¿no? A mí me da la sensación de que Dastin Johnson terminó el 2020 con este pensamiento y que lo va a agarrar fuerte desde el principio. Si a esto unimos, que es un campo donde ya ha ganado dos veces, que se le haga muy bien, es que ha jugado 39 vueltas de competición allí y solo una es sobre par. Realmente hay que pensar... Es una barbaridad eso. Que es una auténtica barbaridad en 11 años, ¿no? Él ha jugado 10 ediciones ya, esta es la undécima que va a jugar y... Que es otra muestra, David, que es otra muestra de lo que le gusta al campo, porque es que juega siempre. O sea, cada vez que puede jugar, que es siempre, porque este señor gana todos los años en el PGA Tour, por si alguien no lo sabía, siempre gana Dastin Johnson al menos un torneo por año o por temporada, en este caso, ¿no? Pues la verdad es que no se lo salta nunca, porque otros sí se lo han saltado. O sea, Tiger Woods ha saltado este torneo muchísimo, Sergio García solo ha saltado muchísimo, Adam Scott... O sea, muchos jugadores que son habituales ganadores... McIlroy, ni te cuento, creo que no ha ido nunca. De hecho, McIlroy a jugar, o a lo mejor ha ido una o dos veces al principio, pero poco más, ¿no? Sin embargo, Dastin Johnson tiene una conexión con ese campo y con Hawái. Sí, claramente se siente a gusto allí, ¿eh? Todo eso suma. Exactamente, solo ha faltado dos veces. Solo ha faltado dos veces y no recuerdo por qué fue, la verdad, pero quizá alguna, fíjate, estará por lesión. O sea, que... No, y alguna puede ser porque no ganó, ¿eh? Porque él, es cierto que Dastin Johnson ha ganado en todas las temporadas, pero no en todos los años. Entonces, a lo mejor hay algún año que no ganó y por eso fue ese año el que no fue. Pudiera ser, ¿eh? Pudiera ser por eso. Sí, 2014 como año natural creo que no ganó. Exacto, exacto. Bueno, pues sí, por lo que fuera, pero que realmente cada vez que ha podido va, y bueno, hay que pensar que es un campo donde él se encuentra muy a gusto, ¿no? Campo para pegadores, está clarísimo, mucho par 5 y... Poco peligro. Exactamente, un peligro le entra por el ojo, ¿no? Es un campo para soltarse, para que los pegadores se suelten, ¿no? Bueno, allí se suelen ver, de hecho, los drives más largos del año. Exacto. En el primer tole del año, ya sabemos que ese drive que acaba de salir en la tele va a ser más largo del año o poco le va a faltar. Sí, pero es que se van por encima de las 400 yardas. Por cierto, por cierto, que no se nos despiste nadie, que está Bryson de Chambó. O sea, que vamos a ver, que vamos a ver, el muchacho, si no se lleva algún drive de 500 yardas. Yo de verdad que ya no lo descarto, ¿eh? Yo no descarto que pegue algún drive, porque sí hemos visto, ¿eh? Hemos visto drives de Dustin Johnson de 450, 440, 460 yardas en este campo. Pues yo no descarto que de Chambó. Sí, hay que pensar en la orografía, ¿no? Claro. Son para el 5 donde puede botar cuesta abajo, la bola coge a veces de rodada más de 100 metros, ¿no? Sí. Por eso se ven ese tipo de drives, ¿no? Eso es. Y también con ciertos double legs. Entonces, hay veces que se junta todo, ¿no? Que puedes acortar la línea de tiro y encima botan cuesta abajo y claro, y te vas a las 450 yardas. Se van muchos, muchas veces, ¿no? Y de hecho, ya no es que Dustin Johnson haya firmado drives allí de, yo ahora mismo no me lo sé, eso, pues de 450 yardas, sino que es que jugadores que realmente no son pegadores también firman drives de 410, ¿sabes? Sí, 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 eso es. Eso es. Vamos, está todo el mundo muy a gusto allí, pegándole… Sí, para agarrar confianza para el resto del año viene muy bien. Yo creo que ese es el éxito, ¿no? Del campo de Hawái, porque siempre te llena un poquito el ego, ¿no? Ver ahí que has pegado un drive de 400, de 390 yardas, aunque tenga los condicionantes, ¿no? Que ha explicado David. Pero es la… Y luego, Alejandro, yo insisto en una idea y es por cómo ha sido el 2020, por cómo ha acabado el 2020, por lo que están viviendo los jugadores, por todo, ¿no? Juntando todo un poco todo eso, creo que realmente me da la sensación, y creo que es una sensación objetiva, de que todo el mundo va a empezar a todo meter, realmente. Sí, 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 sí. Y por todo lo que hay en juego también, ¿no? En 2021, es que hay muchas cosas en juego en 2021. Sí. O sea, si echamos un poquito la vista atrás, este Senti Tournament es un poco muy… es un torneo potente, tal, pero tiene una pincelada festiva, si recordamos, Alejandro. O sea, cuando… bueno, empieza el año, están allí muy tranquilos los jugadores, normalmente todos van con sus familias, a Hawái… De vacaciones, muchos, muchos aprovechan para ir a vacaciones navideñas, exacto. Bueno, sí, muchos han pasado allí el fin de año, en fin, es un ambiente muy familiar, es un torneo de fil reducido, y entonces todo eso ayuda a que sea un ambiente, pues eso, familiar, de gratas compañías, ¿no? Y sí, es así, es un poco este torneo, ¿no? Y, de hecho, nunca nos ha sorprendido ningún año, pues que algún jugador no rinda como a lo mejor dice su nombre, porque, bueno, es normal, no están totalmente… y yo tengo la sensación de que este año va a ser distinto. Creo que todo el mundo va a saco. Con el cuchillo en todo el tiempo. Sí, y creo que ese es uno de los grandes alicientes de esta semana, me da la sensación de que Justin Thomas, de que vamos a ver… de que los vamos a ver muy finos, mucho más finos de lo normal. Eso es lo que pienso. También lo pienso de John, ¿eh? Y también lo pienso de Sergio. Y ese es otro de los grandes alicientes, Sergio García. No deja de ser una incógnita con todas las expectativas que abrió él mismo con su victoria en el Sanderson, ¿no? Exacto. Que a mí me llenó de ilusión, sinceramente lo digo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo quiero ver a Sergio metido ya en los 40, muy enchufado, ¿no? Y yo creo que esa es un poco la idea también con la que va él y, bueno, que acabó ganando al final, ¿no? Que tiene la temporada resuelta respecto a hacer escape y demás y que él ahora mismo ya simplemente está pensando en mirando hacia arriba, ¿no? No hay otro objetivo, ¿no? Y sobre todo hay que tener en cuenta siempre que para Sergio García los años Raiders siempre son un poco especiales. Siempre lo son. Y es verdad que tiene que pasar cosas muy raras para que a Sergio nos reciba una de las invitaciones de Podry Harrington. Aunque Podry Harrington sea el capitán, incluso con Harrington de capitán, sería muy difícil, es muy difícil pensar que Sergio, si no se clasifica, no se lleve una invitación si está jugando medio qué, ¿eh? Pero tiene mucho amor propio, todos conocemos a Sergio García y tiene un orgullo competitivo muy importante como deportista que es y con los años que lleva compitiendo. Y él va a hacer lo posible y lo imposible por meterse en el equipo por méritos propios. Y luego hay que pensar en una cosa, que es solamente un matiz que añadir a lo que tú estás diciendo. Y es que Sergio verdaderamente es un hombre Raider. ¿Qué significa esto? Que es un hombre muy de equipo. O sea, él cuando se pone en sintonía Raiders, sintonía muy, muy de equipo. Y no hay nada más... A ver, si uno está pensando como equipo, no hay nada mejor como quitarle un problema al capitán. Y quitarle un problema al capitán es que no tenga, por ejemplo, que utilizar una de sus selecciones en escogerte a ti que no estás del todo bien. Claro. Es así, verdaderamente es así. Quien conozca a Sergio más allá de... entrando un poquito en lo personal diría, saben que es así. Realmente en sintonía Raider piensa de esta manera. Y dice, al capitán hay que quitarle problemas. Y una manera es esta, desde luego. Bueno, y aparte que toda la motivación que lleva consigo la Raider para Sergio, que es algo que le pone ya desde muchos meses antes. Y ahí está también su trayectoria. Coinciden muchas de sus grandes temporadas con el año Raider. Sí, cierto, cierto. Y a todo esto, a todo esto que... 2008 y 2014 se me ocurren. Yo creo que han sido sus dos mejores temporadas, las dos más completas, y curiosamente eran año Raider. Sí, cierto, totalmente. Y a todo esto encima hay que unir, por si hiciera falta, como diría aquel, la cuadratura del círculo o el triple salto mortal con tirabuzón, pues resulta que Sergio ha ganado en este campo. Es verdad que hace mucho tiempo. Es verdad que hay que irse hasta 2002, en la tercera edición. Concretamente, la cuarta, concretamente, que se jugó el Sentry en Hawái, en el Plantation. Bueno, pues ganó en ese campo en 2002, en la primera vez que lo jugó. Llegó, lo jugó y lo ganó. Ganándole, derrotando en el playoff a David Toms. O sea que ha ganado esa vez, ha quedado otra vez en el top 10, solo ha jugado cuatro veces, no juega allí desde 2006. Es decir, que es un campo en el que los recuerdos, obligatoriamente, tienen que ser buenos también para Sergio. Sí, sí, por supuesto que sí. Y todo eso sube. Nadie gana en un campo, ni por casualidad, ¿no? Ganas en un campo donde no estás cómodo, ¿no? Así que, efectivamente, tampoco es un campo, además, que haya cambiado tanto, ¿no? Algo, ¿no? Ha habido... Claro que ha tenido sus retoques y sus cosas, pero que realmente no se va a encontrar un campo muy cambiado desde la última vez que lo jugó. Y lo mismo, ¿no? Sergio no es un pegador, no es un bombardero de los primeros del mundo, pero también le gusta sentirse libre y dar rienda suelta. Y va largo, ¿eh? Y va largo. Y es de los que, por ejemplo, lo que tú comentabas antes de los doglegs, las líneas, las va a aprovechar muy bien, porque como es un auténtico tiralíneas con el drive, pues si hay que meterla por ahí para hacer más metros, por ese agujerito, por esa línea con esa palmera, pues ahí la va a meter Sergio García y por eso sabe también exprimir más, ¿no? Ese recorrido. Así que, vamos a ver. Desde luego, es un aliciente ver a los dos españoles, a los dos mejores españoles del ranking mundial de la actualidad en esta primera semana del año y pegándose contra los mejores, ¿eh? Porque, señores, están los mejores. Es que el único que falta es Rory McIlroy. O sea, de los nueve primeros del ranking mundial hay ocho, que es un dato tremendo, ¿no? En un primer torneo del año, como decía David Zante, solo falta Rory y de los que podían ir, pues es el nombre más importante, ¿no? De los que ha preferido no ir, igual que Tyrell Hatton, ¿no? Son los dos, o Tyrell Hatton, ¿no? Hatton y McIlroy son los dos que han decidido, pues, saltarse esta semana y, concretamente, McIlroy ya va a empezar en Abu Dhabi, ¿no? El otro que falta es Jim Herman, que podría haber ido como ganador del año pasado, pero su ausencia es por COVID-19. O sea, que va a ser un torneo espectacular. Bueno, venga, puedes decirlo, puedes decirlo. No te cortes. Dile, dilo, dilo. Bueno, a Herman no le voy a echar mucho de menos. A Herman no le voy a echar mucho de menos. Lo puedo decir. A Jim Herman no le voy a echar mucho de menos. Porque reconozco que a Harman un poco más, que es un jugador que me gusta más, Brian Harman. Pero Jim Herman... Oye, y el hombre tiene muchos méritos. Esos 40 años ahí ganando en el PGA Tour, que no lo toque nadie, al bueno de Jim. Pero bueno, que le ha tocado el COVID, que qué le vamos a hacer. Así que nada, que ya ven que la semana ya viene cargadita y viene importante para estar muy pendientes. Eso sí, va a haber que trasnochar, David. Estás preparado, ¿no? Con todo tipo de mantas, bufandas, gorros de lana para seguir la retransmisión. Porque recordemos que si se respetan los horarios habituales de otros años, que hay que recordar, bueno, que están un poco en función de la NFL, pero en principio, si se respetan esos horarios, la cobertura es de 12 de la noche a 4 de la mañana en España. Así que, bueno, una horita muy agradable para seguir el golf y no molestar a nadie. Todo el que quiera ver la tele durante el día no va a tener ningún problema para ver otra cosa. Y ya a las 12 nos enchufamos nosotros para seguir el golf como Dios manda. Así que, bueno, pues ese es el Sentry y es de lo que le vamos a hablar también el jueves que viene, ¿no? Claramente, ¿no? Ya el jueves tendremos más datos de todo tipo, más datos de lo que comentaba David, de ese nuevo equipamiento de John Ram y las declaraciones, las declaraciones, las primeras valoraciones del propio John, de Dustin Johnson, de Justin Thomas, de De Chambó, a ver qué ha hecho De Chambó, ¿no? Nadie lo sabe. Es raro, ¿eh? Porque De Chambó normalmente se acaban sabiendo cosas antes de que llegue a los torneos, porque suele ser activo en redes sociales, pero no ha dicho esta boca es mía en este... Bueno, va en la línea de lo que dijimos en su día, ¿no? Yo creo que ha aprendido un poco el máster, ¿no? Que hay veces que quizá va a empezar de otra manera, ¿no? O siendo un tipo que al final, antes o después, siempre va a estar ahí contando sus cosas. Sí, porque le gusta. Porque le gusta. Pero sí es posible que a partir de ahora veamos a un Valison de De Chambó un poquito más comedido, ¿no? Comedido a la hora, por ejemplo, de dar mil datos y de hacer pública toda su estrategia y todo, ¿no? Hasta el último dato, la última cifra, ¿no? Sí, porque no le salió nada bien, ¿no? En Augusta. En el máster, sí. Y, oye, mira, tú lo has dicho, ¿no? O sea, es que realmente el efecto lo vemos ya mismo, ¿no? Es verdad que está llegando un poco más de tapadillo, ¿no? Sí, sí, sí. Que a otras citas, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que ha hecho. Porque, o sea, yo me puedo esperar cualquier cosa de De Chambó, ¿eh? Igual me imagino que ya va a jugar con el drive más largo. Entiendo yo, ¿no? Porque desde noviembre a enero sin competir, todo ese tiempo De Chambó, conociendo con lo zumbado que está, o sea, me extrañaría mucho que no le haya cogido ya el aire definitivo a esa varilla más larga, ¿no? Que estaba probando y que no le dio tiempo. Sí, que ya venía probando desde octubre. Sí, sí, que no la puso en juego en Augusta, pero que seguramente la veamos esta semana, porque además es un campo que se presta, ¿no? Como decía David, o sea, es un campo anchote para los... Si no sopla mucho el viento, es ancho y permite, permite ahí soltarse a los jugadores. Así que otro aliciente más para esta semana, que va a estar muy bien. Así que nada, pues poco más que... Bueno, una cosa importante, David, una cosa importante. Recuerden que ahora mismo hay una promoción abierta en Tengolf, por si tienen ustedes a bien, están pensando, ¿no? Oye, pues yo quiero hacerme la suscripción de Tengolf, llevo ahí tiempo haciéndome, que si me la hago, que si no me la hago, que si tal... Bueno, pues ahora hay una promoción que yo creo que es bastante jugosa, que vamos a decir nosotros, ¿no? Pero realmente es interesante porque pueden hacer la suscripción anual, es decir, ya pagan todo el año de Tengolf para ver todas las noticias y tal, sin ningún tipo de restricción, y además se llevan el libro John Ramm, señalado por los Cioses, por un precio que no llega ni a 40 euros, 39,95 euros tienen ahora para poder hacerlo, una promoción ahora de inicio de año, de este inicio de 2021, incluso para Reyes, si se lo quieren pedir a los Reyes, miren, es un buen regalo para pedirlo y se llevan el libro de paso, así que, bueno, que lo aprovechen, que es una buena oportunidad. Suscripción más libro, entonces, ¿no? Exactamente. Suscripción más libro por 40 euretes, por menos, 39 y pico. Exactamente. Suscripción ya hasta 2022. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Sí, señor, sí, señor. Bueno, bien metida, bien metida a la cuña. Bien metida a la cuña. Bien metida a la cuña. Ojo. Sí, 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 sí. Para eso estamos, aprovechando aquí esta bola provisional para ponerles también al día, ¿no? De las cosas que vamos soltando por Tengolf y que ustedes lo sepan. Así que nada, que poco más, que este va a ser el primer podcast del año, con todos los entresijos de este gran cambio, ¿no? De este gran fichaje del golf mundial protagonizado por John Ramm y con lo que se nos viene encima en Hawái. Que de eso le vamos a hablar mucho más el próximo jueves, en la siguiente bola provisional. Así que nos queda más que desearles un año extraordinario, que se coman muy, 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 muy bien el roscón de Reyes y que le traigan todo lo que ustedes hayan pedido y que nos vemos el próximo juego. Oye, ¿cuándo crees tú que va a reaparecer Tiger en 2021? ¿Cuándo va a debutar Tiger en 2021? Pues a ver... ¿Lo dejamos en el Farmers? Lo dejamos en el Farmers. Bueno, pues sí, yo iba a ir más allá, pero es verdad, se me había olvidado del Farmer. Será el Farmer, seguramente. Torrey Pines. Además, este año el US Open se juega en Torrey Pines, así que no me extrañaría que para tener una primera toma de contacto, sino el Genesis, ¿no? Obviamente, ¿no? Es su torneo. O sea, el Genesis seguro que lo va a jugar, porque ahí... Sí, pero yo creo que ese será el segundo. Yo creo que ese será el segundo. Y que jugará primero el Farmers. El Farmers, ¿no? Sí, digo yo. Sí, sí. Pues sí, sí, sí. Acepto. Acepto la propuesta. Sí, 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 sí. Será el Farmer, seguramente. Torrey Pines, donde veamos a Tiger. Y todo lo que no sea eso sería una sorpresa. Ojalá, ¿eh? Ojalá no sorprende y de repente aparezca antes. Pero antes ya va a ser muy difícil, porque ni va a jugar el Sony Open, eso es seguro, porque no va a jugar el segundo torneo en Hawái. Y el American Express es muy raro también que lo juegue, no suele jugarlo. Y el Phoenix ni... Además, el Phoenix ya es después del Farmers. O sea, que ya sería el Farmers primero. Ah, es verdad, es verdad. No, se saltaría el Phoenix y después jugaría seguramente el Genesis. Sí, es muy posible que haga eso. Lo que hay que ver es qué hace, ¿no? En la gira de Florida, ¿no? Que siempre es más interesante. Saber si juega el Honda, si juega a Arnold Palmer, a ver dónde vemos a Tiger y cuántos torneos va a jugar y cómo va a pelear de verdad, porque va a tener que pelear para meterse en los Juegos Olímpicos. Va a estar curioso después de ese último torneo festivo con su hijo, ¿no? En el padre de ese hijo que jugó. Sí, yo creo que él tiene también ganas de jugar los Juegos y por ahí, por ahí, por esa vía vamos a ver a Tiger una o dos veces más de lo que es su calendario habitual en los últimos años, ¿no? Así que yo me aventuro a decir que quizá lo veamos en el Honda Crash, por ejemplo, y también en el Arnold Palmer, ¿eh? O sea, quizá lo juegue seguido, sí, no me estrenaría nada, ¿eh? Claro. Que juegue estos dos torneos. Esos dos y después el de players, ¿no? Juegue los tres seguidos y así... A que haga los tres de una atacada, ¿no? Más de tres no va a jugar en la vida. También va a depender de cómo se encuentra él, ¿no? O sea, eso es lo primero. Eso es obvio, ¿no? De cómo le responda el cuerpo. Obviamente, sí, sí. Además, Tiger en ese aspecto lo tiene clarísimo. A México no va a ir, entre otras cosas, porque ya veremos si se juega en México, ¿no? Pero... Bueno, de hecho, si no se juega en México hay más opciones de que lo veamos, ¿no? A Tiger en el campeonato si se juega en California. Sí. En fin, vamos a quedarnos con lo del Farmers, que yo creo que sí que va a ser la fecha de su retorno, ¿no? Sí, sí, sí. Sin ninguna duda es una gran referencia el Farmers Insurance Open, donde yo creo que ahí ya vamos a ver también, bueno, igual que esta semana, otra buena batalla entre varios de los grandes del mundo. Así que... Que nada, que ya ven que esto empieza. Que esto empieza, que esto ha hecho a rodar y ya lo saben, ¿eh? No hace falta que se lo contemos nosotros, porque es que el gol ya no para hasta noviembre. Pero así, como ustedes lo saben. O sea, ya no hay una semana libre en el calendario. De aquí hasta finales de noviembre, principios de diciembre. Así que vayan preparándose y disfrutando del golf, que vamos a contar muchas cosas este año. Así que nada, que muchísimas gracias por escucharnos, por estar ahí al otro lado y, por supuesto, como siempre, muchísimas gracias, David Urán. No, no, a usted. que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa es del indio. 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 Gracias.